Un gran saludo para todos ustedes y recuerden, esta entrevista va a ser pasada por el canal de YouTube. ¿Cómo estás, amigo Ángelo? Ah, ¿cómo estás? Muchas bendiciones. Oye, pero tremendo look que te gastas tú. Algo tranqui, algo tranqui. Buenísimo, buenísimo. Véjame y te presento. Claro que sí. Amigos de Grandes, Ricos y Famosos, nuestro invitado de hoy es un gran estilista. Daniel venezolano, reside en Argentina. Así es, Ángelo Vivas, un gran estilista, un gran profesional que triunfa en Argentina, es nuestro invitado de hoy. Y vamos a estar compartiendo, pues, que nos cuente de su vida, de sus éxitos. También, como ustedes pueden ver en su cabello, cuáles son las últimas tendencias en el color. Y vamos a estar hablando de las grandes favoritas al concurso de Miss Universo. ¡Bienvenido, Ángelo! Hay bastantes favoritas este año. Sí, hay bastantes, ¿verdad? Las redes, lo que pasa es que acuérdate que todas estas Misses, como fueron con la cuarentena, la gente se quedó más pendiente de las redes sociales. Y ahorita tienen un auge muy grande. Entonces, como que el apoyo es muy grande para todas las candidatas. Y han subido montones de seguidores, tienen más tiempo a hacer fotos y a enfocarse un poquito más, para que vaya un poquito más preparada. Oye, sí, ¿no? Muy bueno. Tienes toda la razón. Aquí tenemos un experto en reinas, un tema que nos apasiona a todo el mundo y que tiene a todos, pues, sobre todo él es venezolano, un país de reinas. Leo, antes de comenzar a hablar de reinas, cuéntame qué es lo que te hiciste en el cabello. Porque yo tengo 44 años, yo tengo ya mis caritas, pero yo veo que tú te haces como un look aquí. Yo tengo 24 años y realmente he cambiado mucho de color. He cambiado mucho de color porque no es usual en cualquier persona llevar estos tonos así, pero mayormente los estilistas siempre nos atrevemos un poquito más, ¿no? Porque esto vende. Realmente cambiarse el color, pasar de un color fuerte, un cobrizo, pasar un rubio, eso cambia mucho, eso motiva bastante a las personas, le da un poquito más de confianza a la hora de atenderse contigo. Entonces creo que no hay un color en la carta de colores que no me haya puesto. Me lo he colocado todo. ¿Cuántos colores tienes ahí? Acá tengo tres colores. Realmente es una mezcla entre cobrizo, tiene marrón, tiene rubio, que está en su máximo, casi blanco, como tú dices, haciendo un poquito el efecto highlight. Estos mechones se están usando mucho, más que todos los que son los front, que son toda la parte del contorno. Ahora se está usando demasiado. Realmente tiene mucho tiempo, no es que es una tendencia de ahora, pero mayormente las personas, como que si hay personas influencers, tipo las cantantes, yo siento que yo lo comencé a ver en Dua Lipa, que ya comenzó a hacer estos looks muy, muy extravagantes, una cantante, y bueno, por ahí la gente empezó como que a hacerse, a hacerse. Acá en Argentina, quien no tiene esos mechones, es como que no existe. Es como que hay una cédula. Bueno, yo los tengo, yo tengo mis mechones, yo me hago mis highlights naturales, pero aquí, que son las canas mías. Claro. Esas no tengo que ir al salón. Fíjate que mucha gente quiere lograr ese efecto natural de canas, y es totalmente imposible, porque ese efecto es la naturaleza, no se puede llegar, fíjate que mi cabello, aunque esté al máximo de blanco, nunca llega un tono de una cana que se ve totalmente natural. El mío, a pesar de que tiene ese color, tiene otra pigmentación, tiene otro brillo, o capaz es un poquito más opaco, que una cana natural. Así que lo que tiene es una bendición, porque te salió parejito aparte. Gracias, gracias. Sí, fíjate tú que hablando de eso, yo siempre he tenido el cabello negro, ese es mi color natural también de cabello, de mi ceja. Súper, súper negro. Sí, y entonces, nunca pasó por mi mente o considerarme colocar un tono así como el que tú tienes, pero fíjate que la gata... ¿Te has teñido el cabello? Nunca, nunca. Ah, fíjate. Entonces fíjate, pero se te ve súper... Se te ve pensar que te hace iluminaciones, mechas, cualquier cosa, quien te ve, eso vende muchísimo. Sí, 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 sí. Oye, luce muy chévere. Ángelo, cuéntanos un poquito de aquí hablando ya en tu cabello, que vemos este look tan chévere, porque se te ve muy bien. Bueno, sabes que los hombres a veces somos un poquito más, ¿cómo se llama? Conservadores. Claro. De un look así, pero a ti se te ve muy chévere, parece que se ve muy internacional, pareces un artista, así como tú lo dices. ¿Cuáles serían las últimas tendencias? Yo antes tenía el cabello muy largo, me lo corté, porque bueno, como que quemé la etapa, fueron seis años de mi vida más o menos, cinco con el cabello largo. Dije, bueno, quiero un cambio, quiero algo más. Aparte, en Venezuela no están todos estos climas que hay acá en Argentina, hay un clima un poquito más tropical, me imagino que muy parecido a Colombia. Cuando llegué acá a Argentina, me topé con el verano, con el frío, el invierno, el calor, otoño, primavera. O sea, fue una mezcla de todo. Y realmente, para tener el cabello tan largo, con un verano de 35, 40 grados, encima trabajar con planchas, con secador, era muy complicado. Entonces, lo que dije, bueno, le doy un cambio a mi vida y me corto el cabello, así puedo probar otros colores que nunca me he puesto, así puedo hacer otros looks, así me puedo cambiar como que un poquito más. Entonces, bueno, voy a probar y voy a cambiar y me cambié totalmente. Evidentemente, a raíz de que yo me pinto el cabello, he atendido a muchos chicos en la parte de hacerle colores, porque también como que se animan. Si es verdad, el hombre es un poquito más conservador. Yo tengo todo, porque realmente es como que no me importa lo que piense la gente, porque tengo como un estilo marcado, ¿me entiendes? Sí, claro. No soy nada conservador. Yo me hago todo. A mí me oscurecía el cabello pensando que como que no me iban a ver. Igual me siguen viendo, porque si no es el cabello, son las líneas, si no son las cejas, si no es la baja, es lo que sea. Pero me ven de cualquier forma. Entonces, como que dije, bueno, no lo voy a parar tanto, porque realmente eso es lo que vende en mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, quien me ve, por lo menos cuando fui a retirar el DNI, o la gente de migración, o luego en el aeropuerto, la gente de una vez sabe que eres estilista, y de una vez te pregunta. Entonces, eso como que te caracteriza como estilista, la gente te pregunta, por ahí haces muchas alianzas, o sea, no sabes la cantidad de personas que llegas a conocer en este rubro, porque tienes de todo. Tienes al médico, al abogado, a los psicólogos, a los bomberos, a los policías. O sea, tienes una cantidad de personas que cuando tienes alguna emergencia, dices, ya vamos, a ver, vamos a buscar la lista de clientes, amigos, y sabes que tienes un montón de gente que te da a conocer este campo. Así que muy agradecido, de verdad. Chéverísimo, te felicito, se te ve muy bien el look, y es un look bien moderno también, te felicito. Es algo súper, súper mío, aparte de un súper loco, porque yo, como te digo, no duro mucho con el mismo color, porque llega un momento cuando ya te has hecho tantas cosas, te cambias, y es como que, bueno, ya, este ya quemó, vamos a cambiar. Aparece un día, aparece un día aburrido, y ya estoy cansado de este mechón. Chéverísimo, quien se meterá en mi página, o en la personal, dirá, este carajo debe tener problemas mentales, porque todos los días tiene un color distinto. Incluso hay gente que, hay gente que, mira, me gustaba más rubio, mira, me gustaba más castaño, mira, me gustaba más así. Realmente yo no lo hago para complacer a la gente, yo lo hago porque en el momento, como tú dices, me levanté y digo, mira, ¿sabes qué? Ya este color ya quemó, ya está acá. ¡Guau! Otro color. Y así como que es otra forma de volver a empezar, es otra forma. El cabello, por lo menos para mí, es como, es todo. Y a lo mejor, no sé si es por mi signo, he conocido muchas chicas que son Leo, y es un signo que como que el cabello lo es todo. Si el cabello no es todo. Si lo es todo, te voy a decir una cosa. Yo tengo una amiga que por esta época de la pandemia, Leo, no había podido ir al salón, porque muchas personas, no sé cómo están allá, y la mujer la vi después con las canas hasta aquí, y después el cabello acá, parecía que le hubiera pasado un tren, como si se hubiera aumentado no sé cuántos años encima, y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Y me dice, no, a mí no me pasa nada. Claro, era el efecto de verla con la... Verla con el crecido de las canas. A veces, como te digo, lo tuyo es una bendición, porque tienes tus canas naturales, y se te ven espectacular, porque no te hace falta recurrir a un tinte oscuro. En cambio, acá en Argentina, he visto que muchos chicos, cosa que en Venezuela no pasa, muchos señores, muchas personas ya que a temprana edad, o a mayor edad, les salen canas, y recurren a los tinte oscuros, para semana tras semana, teñirse el cabello de negro, porque odian las canas. Claro, claro. Es igual las mujeres, muchas mujeres aceptan sus canas, pero hay otra parte que, semanal, tienen ahí, y bueno, siempre me dicen, ¿cómo hago para hacer un efecto, de que la cana, este, me quede, algo que no me, que no tenga que venir más a la peluquería, y es como que, ya va, esto es parte de la naturaleza, eso no, yo no lo puedo, yo puedo arreglar lo externo, lo interno, claro, imagínate, que se nos sale la mano, a todos los estilistas, yo creo que, a todo el mundo, porque aunque hay fórmulas, para cubrir canas, a la semana el pelo, ya tiene un centímetro, ya tiene ya una mínima raíz, que ya pierdes el efecto. Seguro, seguro, eso ya se sale de la mano de ustedes. Oye, Ángelo, te ves muy bien, vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar, de reinas, mi hermano, de reinas de belleza, que obviamente, me gustaría también, que tú las conoces, las has visto de pronto, como, como experto, en colores, en estilos, en el cabello, de pronto les envías a ellas, de pronto una sugerencia, si en dado caso, hay alguna, que no te parezca el look, o lo que a tu gusto, te pareciera, que debiera usar la candidata, si es que, tienes alguna en específico, que quieras mandar una recomendación. Pero vamos a comenzar. Es que he visto mucho, en comparación, de este año, al año pasado, que, y siempre, mayormente, ¿no? Que, por lo menos, a mí me gusta mucho, el color cobre, es un color que se está llevando, ahorita, muchísimo. Pero, no sé por qué, no le he preguntado, tampoco a mí solo, o a alguien que me explique, por qué las mises, tanto en Colombia, de cualquier parte del mundo, habiendo en todas partes del mundo, mujeres naturales, que sean cobriza, este, no mandan cobriza a los, a los concursos. Cobriza es un color como, como rojo. Como rojo, cobriza es algo así, más, más tipo, los pelirrojos naturales. Ok. No sé por qué no, nunca, si nunca, la única que llegué a ver, fue Francia, el año pasado. Correcto. Que fue con el cabello corto, y me parece que llamó mucho la atención, más allá de lo linda que era, era por el, porque era distinta. El tono del cabello, claro. El tono del cabello, yo creo que a veces, eso, eso impulsa mucho, porque, yo siento que ella llegó, hasta donde llegó, fue por el tono del cabello, más allá de todo lo que podía ser. O sea, que tú consideras, no era un gran rostro, pero la mujer, tenía el cabello corto, a veces salía con un moño, y tenía el cabello largo, a veces salía con el cabello con onda, a veces salía lisa, entonces, ese cambio, siento que ahorita, se está llevando mucho, porque bueno, en la peluquería, y en la belleza, existen trucos, que yo creo que no, se pueden utilizar a favor, y en contra, ¿no? Porque por lo menos, cuando Pia ganó, ella usaba lentes de contacto, y creo que la organización, le eliminó los lentes de contacto, es como que, bueno, bien, linda para tu noche, pero no hay más lentes de contacto, y esa mujer, hasta el sol de hoy, creo que más nunca, se puso lentes de contacto. Oh, ok, claro, te entiendo. Cual que con las extensiones, a veces van con extensiones, hay un país, no recuerdo cuál, que es una chica que, si me recuerdas, tú que sabes, hay una chica que ganó, y todo el mundo, y ella tuvo que hacer un post, porque ella ganó con una peluca, totalmente larga, hasta la cintura, y se veía espectacular, pero resulta que a la hora, que la mujer empezó a hacer historias, y todas estas cosas, salió con el cabello corto, y la gente empezó, le empezaron a hacer fotos, con el cabello corto, y la gente empezó a, ay, el cabello largo, ¿dónde está la peluca? ¿dónde está el cabello? Claro. Eso es un montón, lo podemos ver, por lo menos, yo siempre hago esta comparación, con J-Love, porque J-Love hace un video, y la ves con aquel pelero, esos colores, el cabello iluminado, sin maltrato, sin horquetilla, con ondas espectacular, o liso, pero de repente la ves en una historia personal, y es otra mujer totalmente distinta, con su cabello corto, sin hidratación, sin nada, es como que, dos cosas totalmente diferentes, por eso te digo, o las llevan, o las impulsan, o las sacan del juego totalmente, y yo creo que eso, por lo menos, ahorita me he dado cuenta, que en este año, van muy pocas rubias, la mayoría son castañas. Sí, creo que hablando de tu coterránea, de Venezuela, María Ángel Villasmil, ella es rubia, no estoy seguro, si ese color es natural, o si es un color... Al no, no es natural, ella es de Maracaibo, y no es natural, cuando ganó el concurso, mira, te voy a comentar esto, que fue muy cómico, porque yo vi el Mi Venezuela, y me quedé esa noche acá en el salón, que lo iban a transmitir, y bueno, ahorita que todos lo estaban haciendo virtual, por YouTube, no sé qué, nos quedamos acá en el salón, y siempre en Venezuela, se acostumbraba, me imagino que en todas partes, ¿no? Pero nosotros somos muy, también con esto de las Mises, y apostando, y no sé qué, yo con mi pareja, que él también es súper visionario, con todo esto de las Mises, yo le digo, esta mujer cuando salió en traje de gala, a mí se me hizo una alusión, así tipo la Bella Durmiente, que después le hicieron unos memes, unas comparaciones, y yo dije, esta es la que va a ganar, y nunca las pego, nunca las pego, porque soy malo para pegar, pues doy mi punto de vista, y no hay una obsesión con las rubias, porque digo, wow, este es el prototipo de mujer, que a mí me gusta, pero no que le va a gustar, por lo menos para... Al jurado, claro. Para el concurso, a lo mejor. Porque el cabello es todo, ¿me entiendes? Puede ser muy linda físicamente, un cuerpo espectacular, pero bueno, también nos pasó lo de Marían Javás, que era un espectáculo, y hasta ahí llegó. Entonces, el cabello, el maquillaje, eso no lo es todo. Y resulta que, bueno, esa noche en mi Venezuela, pegué a María Ángel, y dije, no puede ser, ella ganó rubia, totalmente rubia. A los días le tiraron un color súper oscuro, me imagino que es para recuperarle el cabello, y todo esto, para hacerle después un cambio. Aparte que, bueno, todas las que han ganado este año, son de piel oscura. Toda la mayoría, hay muchas que son de cabello muy, muy, muy cortico. Bueno, la actual Miss, que es... Sudáfrica. ella ganó, si Sudáfrica ganó con el cabello súper corto. Súper corto, correcto. Porque por lo menos cuando nosotros, yo tuve la oportunidad de trabajar en ese momento con Uruguay, y conocí también a la chica argentina, y fue muy cómico, porque cuando regresa Uruguay, cuando regresa Fiona del concurso... Bella, bella Fiona. ...en el cabello, y ganó una persona que no tiene nada en el cabello. O sea, tanto que las mujeres gastan en pinte, extensiones, peluquería, levantarse en la mañana, porque usar extensiones es tedioso, te llenes el cabello es tedioso, por más que a la mujer le guste, son cosas que, ¿me entiendes? Duelen, arden, pican, sufren, el cabello se maltrata, aparte que eso es levántate, seca, ya esas ondas no te sirven para el otro día, tienes que volverte a lavar el pelo, porque si te lo lavas, si lo tienes sucio, la onda no te agarra, entonces, sufren, ¿me entiendes? Y por ahí que haya ganado una persona que realmente no, no es que no invirtió, ¿me entiendes? Pero por ahí que no tenga nada en el cabello, es como que... Tanto tinte que me eché, tanto... Tantos guíajes, tanto químicos, que olí para que realmente gara una persona que no invirtió en su cabello, es como que, yo te lo juro, yo le decía, yo le decía a Fiona, o sea, tanto que me eché en el cabello, para nada, porque realmente muy... Bueno, ella quedó, creo que agarrada de la mano como Puerto Rico. Como Puerto Rico, sí, que era otra ncia también. Puerto Rico va a ganar, o sea, ella es la que se va a llevar eso, pero realmente en cuanto, por eso te digo, no todo es el físico, y no todo es el prototipo, que a mí me puede gustar, o que a la persona televidente le puede gustar. Por ahí, las palabras que dijo Sudáfrica, fueron... Maravillosas. ...tronaron a todas, ¿me entiendes? Porque realmente, hay que verlo de esa parte de vista, de que las mixes, si son como un ejemplo a seguir, y que por ahí hay muchas niñas, eso es una cadena. Claro. Eso es una cadena, y tal cual como ella lo dijo, que muchas niñas se vean reflejadas en ella, es como que, eso fue un gran mensaje, yo creo que... ...tronaron a todas, y se las montó a ella, pues fue muy bueno. Oye, Ángelo, bueno, vamos a hablar ahora sí, de las favoritas tuyas, de las que has visto, de este año. Tengo así regaditas, porque son varias, y te juro, no las he visto a todas, pero por lo menos con el... Las tengo aquí apuntadas, para que no se me vayan a pasar. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Te digo, bueno, vamos a comenzar por Argentina, que fue la que, que fue una casi de las últimas, que seleccionaron. Correcto. Estaba ahí entre las otras chicas, realmente, desde que ganó, desde el año pasado, que yo, estuve ahí en el, pude ver el Miss Argentina, pude estar adentro de, con toda la gente, y todo esto. Ese año, esta chica, Alina, hubiese ganado, si, si no hubiese tenido esos kilitos de más, hubiese ganado, porque realmente estaba muy preparada, y siento que para estos concursos, este, si es como fundamental, el hablar inglés, el saber expresarse, el manejar las cámaras, el posar para todas las cosas, creo que eso es fundamental. Claro. Que bueno, ganó Mariana, que también estaba muy preparada, y que físicamente, era como que, esta también, había muchas chicas lindas, realmente. Bueno, este año, por fin, gana, Alina, y me parece que va súper bien, lo único, en cuanto al, en cuanto, para mí es favorita, realmente, para mí es favorita Alina, porque siento que es muy preparada, aparte, en su red, una cosa es lo que ellas, lo que ellas sean como personas, y otra es lo que muestren en Instagram, y para mí, ella se muestra realmente como es, o sea, ella lleva su, su Instagram, es como, por lo menos mi peluquería, yo llevo la peluquería, una, una gama de, de fotos de cabello, o sea, no vas a ver, tatuajes, por lo menos, porque, claro, trata de eso, me entiende, entonces, mi página va dedicada, a lo que es cabello, a lo que es todo, color, onda, eso es lo que va dedicada, mi página, y siento que Alina, tiene su página bien identificada, como que realmente, ella va por eso, para mí es como una escuela, ella lo tiene como una escuela, como que si ya fuese, ¿sabes? entrena a las chicas, y le quiere dar un mensaje, realmente, siento que más de hacerse, de hacerse, porque obviamente, una vez que te, que te nombran, que eres la reina de tu país, o sea, yo siento que obviamente, eso es un título, que guau, eres la mujer más linda, de tu país, ¿me entiendes? una responsabilidad, de que eres la más linda, tienes que dar un mensaje, para que todas puedan tener, como un ritmo, así como el tuyo, ¿me entiendes? ser una persona, ser una persona más, más empática con la gente, y que por ahí la gente, te vea como un ejemplo, a seguir, más allá de que bueno, eres la más linda, y hasta ahí llegaste. Claro, de hecho, de Alina, de Alina estuve viendo su Instagram, y es una muchacha, parece ser muy inteligente, la vi creando un proyecto, como tú dices, como muy, ella, muy sencilla, también creando un proyecto, creo que de toda Argentina, entonces la vi como, no es la típica pose, de la reina, esta espectacular, ella es muy espectacular, pero muestra esa faceta, también, de ella, porque tengo entendido, que es algo así, como periodista, o locutora, algo así. Es locutora, que creo que si no me equivoco, tiene un programa, o sea, tiene como una radio, un programa de radio, y siempre está, siempre ha estado, en concurso de belleza, en todas sus facetas, en todo su, siempre ha estado, un concurso de belleza, y que sucede, y que ha llevado el mensaje, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo, llevar el mensaje, siendo, vamos a decirlo así, siendo una persona, que no tiene tanta visibilidad, ahora, con una cosa, que es como, bueno, ya tienes el título, arranca, y, es como, un negocio sin dinero, no se puede, porque para invertir, contar un negocio, tienes que tener, dinero, para que, porque de sueños, vivimos todos, todos, pero, el tema, es con qué contamos, para poder caminar, por todo ese piso, entonces, antes, o todo el tiempo, que lo estuvo haciendo, fue como que, bueno, acumulando, 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 y ya llegó el momento, realmente, donde, de sacarlo a flote, y la hemos visto ahorita, está en la televisión, está en programas, en segmentos, realmente, acá en Argentina, no se vive, como en Venezuela, que en Venezuela, directamente, la que gana, va a un canal de televisión, va a un programa, la entrenan, por tres, cuatro meses, un año, y después de ahí, va al concurso, y esa mujer, llega allá a arrasar, porque ya sabe todo, ya sabe manejar cámaras, ya sabe cuál es el, cuál es el, dónde tiene que hablar, qué es lo que tiene que decir, si es espontánea, si no, cómo se lleva con el trabajo, o sea, todo, hasta maquillarse, peinarse, estas mujeres son las, y es algo, claro, las reinas, en algunos países, se convierten en celebridades, como en Colombia, como en Venezuela, porque es un país, donde, o sea, la gente también, está súper, es un país, donde también tiene muchas reinas, entonces, como están ahí también, y una vez las llevan a, como te explico, las llevan a programas, por lo menos yo soy amante, del desafío superhumano, en Colombia, cuando lo pasaba, y las animadoras, eran, bueno, Daniela Álvarez, Daniela Álvarez, el último, Andrea Cerna, también animaba los programas, o sea, es como que siempre las sacan, para que brillen, ¿me entiendes? Claro, ellas ya se montan, en una plataforma, que no la baja nadie, o sea, ya aquí, las celebridades, súper top, por lo menos en Venezuela, en Colombia pasa así, en Colombia también, sí, cuando llegamos, que empezaron a hacer el Mies Argentina, que yo nunca tuve la posibilidad, bueno, acá por lo menos tuve la posibilidad, de estar directamente, fue como que, ok, pero acá no manda, acá no manda, la belleza, acá como que lo que manda, es el fútbol, es otra, es otro, claro, correcto, distinto, porque, como en Uruguay, en Paraguay, se ve muy, te lo comento, porque yo hablaba con Fion, hablaba con chicas de Paraguay, he hablado con chicas de, bueno, acá mismo Argentina, y dicen que, que no, pues, están mal vistos, los concursos de belleza, porque no les gusta tanto, otra cultura, otra cultura, otra cultura, totalmente diferente, pero, ahora me parece que con esta chica, es como que, bueno, van cambiando las cosas, porque, el tema es como, ya lo dijo en una entrevista, la otra vez que la pude ver, el tema es como, como agarra la información, y como lo, como se lo muestra a la gente, porque no es eso, no es el ganache, soy una celebridad de Instagram, subo fotos, me hacen fotos, y listo, es otro mensaje, es tratar de conectar más gente, y que bueno, que la gente sienta como una escuela, pues, en eso, y creo que ella lo puede lograr, incluso, vi el en vivo, cuando Osmel, este, la nombró, que era mi Argentina, y todo esto, y le dijo, tú tienes la tarea, de hacer esto, y esto, y esto, y esto, y bueno, fíjate, ahora hablando de Osmel, ya Osmel, o sea, Osmel es el zar de la belleza, así que, ya el hecho de que, la organización Miss Argentina, tenga a Osmel Sousa, como presidente de esta organización, pues ya, hay una expectativa también, y yo pienso que, a veces, esta reina, comienzan a volverse populares, en sus países, digamos, Colombia y Venezuela, por tantos triunfos, que han obtenido, entonces, se convierten, ahí sí, en unas, yo me imagino, que el día que Argentina, vuelva a ganar otra Miss Universo, llegará, y se convertirá, pues, en una mujer, también, y comenzarán los reinados, a volverse populares, allá en Argentina, fíjate que acá, creo que, la que más lejos ha llegado, creo que ha llegado al top 20, si no me equivoco, es lo más lejos que ha llegado, entonces, claro, que si no me equivoco, es la esposa de J Balvin, no me recuerdo cómo se llama, creo que es la más lejos que ha llegado, claro, fíjate tú, la del año pasado, Mariana, hermosísima, yo pensé que iba a clasificar, y bueno, no clasificó, pero bueno, ya se ve una evolución diferente, cuéntanos, con Mariana, hubo una evolución, porque por lo menos, a diferencia, o sea, es como un antes y un después, o sea, a partir de Mariana, en adelante, van candidatas buenas, van candidatas más preparadas, con otros looks, con otra, con otra proyección, con otra expectativa, y se vio, con lo importante del cabello, de un buen maquillaje, de un buen vestido, eso influye muchísimo, porque la preparación de Mariana, de Fiona, fue en Venezuela, entonces, fue como que, claro, fue en Venezuela, porque estaban como que, todos los aliados, y todas las personas, que pudieron ayudar, y aportar un granito de arena, porque por lo menos, llegar aquí a Argentina, y decir, bueno, tengo a la Miss, ¿quién la va a arreglar? ¿quién la va a maquillar? Es como que, todo el mundo da la espalda, por decirlo. Claro, sí. Porque nadie lo va a hacer, porque nadie va, es como una apuesta, ¿me entiendes? Nadie va a apostar a alguien, si la gente, si no lo ven, Total. Oye, cuéntanos, en este momento, siento que sí, entonces, ya se está tomando, un poquito más en cuenta, incluso, o sea, en los canales de televisión, ya están hablando, ah, wow, tenemos, tenemos una Miss, claro, que va a concursar, entonces, es como que, bueno, ya se está moviendo por ahí. Bueno, Argentina, Argentina, sí, está muy linda, una rubia, muy bella, es locutora, y es una de tus favoritas, cuéntanos, ¿qué otra candidata? Obviamente, siempre le he movido a Venezuela, porque claramente soy de Venezuela, y siempre a nuestro país hay que apoyarlo, en cualquier parte donde estemos, te digo, cuando ganó esta chica, María Ángel, este, fue como que, wow, primera, una de las Misses, que siempre, porque siempre en las apuestas pierdo, o siempre cuando, cuando ya están las últimas, pierdo, porque yo siempre me voy por la rubia, y digo, no, la rubia tiene que ganar, esta rubia tiene que ganar. Tiene yo una fascinación por ese look, que llame la atención. Cuando, cuando María Ángel, cuando ella participó, yo dije, wow, ella se va a llevar todo, cuando estuve en Miss Universo, se va a llevar todo, va a ganar, con el traje azul típico, era lo máximo, ahí quedó. Por eso te digo, entonces, realmente, como que más allá de todo, la veo bien súper bien. Bueno, no, sabes que, que María Ángel, Bache, fue una excelente candidata, yo creo que el problema con ella, fue de actitud, o de, 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 de compañerismo, porque parece ser que tuvo varios problemas, con algunas candidatas, más, es fuerte, yo he visto, yo he visto varios videos, he visto varios en vivo, donde la gente da sus anécdotas, más que nada, por lo menos nosotros hablamos, pero por lo menos, yo nunca he tenido la oportunidad de ir, y estar en ese medio, allá directamente, a lo mejor tú sí has ido, y directamente, has visto por fuera, has entrevistado, has comunicado con ella, porque bueno, es parte de tu trabajo, yo les he preguntado, como estilista, uno siempre saca conversaciones, y ya siempre, uno se convierte en psicólogo, realmente, las personas, entonces nada, cuando ellas vuelven, que empiezan a hablar conmigo, que ya yo tengo más interacción, de lo que han vivido, es totalmente distinto, una cosa es lo que uno ve por la televisión, y otra cosa es lo que ellas sienten, estando en sus habitaciones, ya preparados, ya en otra, en otra cosa, con una responsabilidad muy grande, o sea, sí, total, te digo, o lo haces para bien, o lo haces para mal, porque obviamente, todas van con una, con un objetivo, todas van con un objetivo, pero el tema es que las redes sociales, no perdona, son súper, o sea, o te ponen mal, o te ponen bien, no hay un medio, entonces, a veces lidiar con eso, porque a mí me sucede mucho, por lo menos como estilista, me sucede mucho, realmente nosotros no estamos para, para caerle bien a todo el mundo, uno hace su trabajo, como uno mayormente, lo, lo genera, pero no quiere decir que a todo el mundo, le va a gustar el trabajo, no quiere decir que a todo el mundo, le vamos a caer bien como persona, entonces, me imagino, me imagino, en el Instagram se vale todo, porque la gente nos bombardea, lanza comentarios, hay muchas cuentas, fake, que lo que hacen es, este, criticar, eso, es parte de, porque uno lo lee, y a pesar de que a uno no le afecta, uno dice, guau, si lo están lanzando por ahí, algo irá mal, o algo hay que cambiar, y realmente tiene que existir ese 50-50, para uno poder seguir, claro, oye, Ángelo, y te gusta Venezuela, porque, te gusta Venezuela, siento que, bueno, ahorita, la hemos seguido, obviamente, este, cuando ganó, ahorita le estaban haciendo una sesión de fotos, el cabello, me parece que, bueno, obviamente se lo maneja Oskarovsky, que yo tuve la oportunidad de conocerlo acá, es un maquillador que a todas las celebridades de Venezuela, las ha atendido, las ha maquillado, y tuve la oportunidad en el día de Argentina acá a conocerlo, excelente persona, este, y él fue el que estuvo a cargo de su estilismo, el día del, del Miss Venezuela, y es el que va a estar a cargo, me imagino, hasta que se vaya, pero, tú la dejarías, tú dejarías a Venezuela con su rubio normal, como lo tiene, o más rubio, ella le bajaron el tono, tenía como un tono nuevo, y se lo bajaron, se lo bajaron, ponte un 7, un 8, me imagino que es para recuperarle el cabello, o, como te digo, este año están todas muy castañas, muy oscuro, quizás, es como, creo que es una de las pocas Misses que he visto, que tiene estos mechones aquí adelante, que le dan otro luz, otro temple, o sea, es espectacular, aparte realmente, con el tema de las extensiones, la han trabajado muy bien, porque lo divino de ver a una Mija así, es que tenga el cabello, súper sano, que tenga el cabello, que se le va el cabello como Stephanie Gutiérrez, que se le va el cabello como, ¿cuál fue la Filipina que ganó? Catriona, Catriona, como Catriona, pelazo, bueno, estuve viendo hace poco, unos videos de Catriona, que cuando estaba ensayando, para hacer tu, estaba haciendo su prueba de vestuario, del traje final, para ver cómo lo movía, y cómo todo, o sea, cómo lo iba, y le probaron muchos cambios, muchos looks, y obviamente, como siempre pasa, esos looks, ninguno de los que se probó, fue el de la noche final, porque estos momentos son mágicos y perfectos, y sale lo que sale, o sea, es como que no hay tiempo, no dio chance de armarte de ladito, y sales así, la probaron lisa, con onda, así recogidita, y al final salió súper sencilla, y se veía espectacular, ya salió a ganar, ese día era para él. Ese año, también le íbamos, obviamente a Venezuela, porque llegó muy lejos, estuvo muy muy cerca, pero, pero Catriona cuando salió, es como que, guau, ya va, también acá. la reina era Catriona. ...concursos, porque realmente, te mantiene emocionado, hasta el final, no sabes qué va a pasar, no sabes quién va a ganar, yo por lo menos, no sé en qué se basan los jurados, si es en la pregunta, en la pasarela, me han dicho, que ellos se basan mucho, en la convivencia, en las preliminares, y que a través de las preliminares, es que sacan, las ganadoras, y ya en el final, es como que bueno, vamos a mostrarla toda, pero en las preliminares, realmente es donde se saca la ganadora, pero eso no lo sabemos realmente. Claro, Ángelo, bueno, tenemos a Venezuela, a Argentina. Me gusta también, si lo he visto, para mí considero que es favorita, Perú. Perú, hermosísima. ¿Qué opinas de Perú? Y la peruana del año pasado, también me parecía muy linda, creo que ella entró también al top 10, si no me equivoco. Sí, la peruana muy bella. Me pareció que tenía un estilo, realmente muy latino, ¿me entiendes? Un estilo muy parecido a la colombiana, muy parecido a la venezolana, por lo menos en cuanto a Colombia, siempre lo que pasa con Colombia, siempre la he visto como con el mismo, yo siempre veo a Colombia y digo, esta es la misma del año pasado, esta es la misma del año pasado, no sé por qué me sucede, pero siempre que voy a Colombia digo, esta es la misma del año pasado, porque siempre van en el mismo look, con los mismos tonos, fíjate que Paulina Vega cuando ganó, las que le siguieron, Andrea, bueno, las que le siguieron, tenían el mismo color de cabello, casi el mismo corte, la mayoría va con el corte recto, muy lacio, no le hacen como que otra combinación, y por lo menos yo vi en Colombia también, este año cuando lo pasaron, que fue todo un revuelo después en redes sociales, porque fue todo un tema, ¿no? Bueno, fue un reto hacer para toda esta gente, hacer los concursos a través de, con el tema de la pandemia, hacerlo, si no podían hacer todavía un concurso con público, con gente, fue como, pero para mí Perú, entra entre mis favoritas, porque realmente he visto la foto, y la he visto en videos, y me parece una chica también muy, 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 muy linda. Perfecto, tienes a Argentina, a Venezuela, a Perú, ¿qué otra tienes? Ya te voy a tener otra que tengo por acá, El Salvador, también me parece que es linda. El Salvador, a ti te gusta la rubia, ya me di cuenta. Viste, o sea, yo me guío por la rubia, es como que me parece muy linda, tiene un cabello espectacular, ¿qué pasa? Que sí he escuchado, que por lo menos, las latinas mayormente van castañas, porque obviamente, como es un concurso, donde está ahí todos los países, obviamente, si se van a Europa, todas esas mujeres ya son rubias. Son rubias, claro. Ya en la parte de arriba, ya van muchas mujeres rubias, que realmente no le hacen mayor cosa, sino que le secaron el cabello, salga. Claro. Porque hay mucho que hacer, en cambio, a las latinas, hay que hacerles, porque a las latinas hay que sacarle, digamos que ganan normal, porque en Venezuela ocurre mucho así, ganan una mujer que tú dices, no es tan linda, pero bueno, la van a arreglar, porque la van a operar, le van a hacer la nariz, le van a hacer todo, le van a quitar, le van a poner senos, no sé qué, cabello, extensiones, y es otra mujer totalmente distinta. En el caso de la cabal, fue así, ella ganó, pero normal, y cuando fue al concurso, fue a matar, porque fue totalmente distinta. Igual Puerto Rico, Puerto Rico fue súper rubia, y las cambian totalmente, hay material para hacer, por lo menos con Alina, que es de Argentina, para que yo sienta, yo siento que para que estacke un poquito más, el color de cabello tiene que cambiárselo. ¿A qué color habría que colgárselo? Yo siento que la oscurecería, en vez de mandar la rubia. A la oscurecería, en vez de rubia. Sí, no la mandaría tan rubia como va. Pero a mí, ¿quién te entiende? ¿Te gustan las rubias, la que más rubia? A mí me gustan las rubias, pero te digo, pero en... No, ya es un concepto más profesional. La oscurecería, sí, pero por lo menos, viendo la, viendo que siempre van rubias, en esos países, no vas a destacar tanto. Claro, te entiendo. Es la típica realmente, ojo azule, rubia natural, porque ella sí es rubia natural, a diferencia de Venezuela. Venezuela va con el cabello rubio, pero no tiene unos ojos azules, como Alina. Claro, Venezuela es tu cabello pintado. Es un cabello teñido, claro, no es lo mismo un cabello teñido, porque es que las pigmentaciones son totalmente distintas. Cuando tú haces una rubia, y tienes los ojos azules, así le coloques un tono medio, ya se ve muy rubia. En cambio, Venezuela, para que se vea así, tienes que hacerle un color aparte, que vaya a cambiar tono de ceja, a cambiarle tono de cabello, a hacer una base un poquito más falsa, para que se vea más natural, digamos. Claro, mira qué interesante. Entonces, El Salvador también es rubia, también, no sé si lo... Porque me parece que es súper linda. O sea, ella no es totalmente rubia, ella tiene una base oscura, y tiene unas iluminaciones, que en las fotos las he visto muy lindas. ¿Qué sucede? Que por lo menos he visto mucho, que cuando hacen la... O sea, cuando hacen la... Es más que evidente, cuando hacen una foto, que son las fotos que van a mandar al concurso, obviamente tienen que mostrarse, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y a veces las fotos son muy acertadas, cuando... O a veces las fotos no son tan acertadas, porque a veces le hacen tanto retoque, que cuando tú la vas a ver, no es la misma. Sí, El Salvador tiene ese problema. El Salvador en foto, la cambian mucho, y siendo una muchacha tan bonita, no entiendo por qué la transforman, que parece otra muchacha, en fotos que cuando ella... Las cambian mucho, porque entonces cuando la vas a ver en videos, mayormente... A mí me gusta mayormente ver los videos, más que las fotos. Porque las fotos siempre sacan la mejor versión de ti. No sabes lo que es detrás de las fotos, hay como 10 estilistas gritándote, el fotógrafo, los maquillados, o sea, todo el mundo te está gritando. Obviamente tú sacas el demonio que hay en ti, y sacas ahí la mejor foto. Pero no quiere decir que esa sea ni tu personalidad, ni que esa sea tu estampa, ni que esa sea como que tu aura de siempre, ¿me entiendes? Entonces... La noix. Foto muy linda. Para vender, se ve espectacular. El tema es ahora cuando va a hablar, cuando va a desarrollarse, porque por lo menos, en Venezuela, cuando ganó Mariana Jiménez, Mariana Jiménez sí, era una chica espectacular en fotos, pero ella hablando no sabía más o menos, o sea, la gente dice que si hubiese llegado a la ronda de preguntas, la hubiesen destruido, porque realmente, lo mismo que le pasó a Irene Ezer. Claro, Irene Ezer se cayó en la posta final. Pero Irene Ezer se cayó con todo, porque al final... Las latinas siempre quieren contestar en inglés, porque a lo que siente que le va a dar un impulso, pero realmente, las latinas son muy pocas las que hablan en inglés, porque realmente, por decirte, en Venezuela no se maneja el inglés, en Colombia tampoco. Claro. Porque mayormente esos idiomas, se manejan en un país donde realmente se hable así. Si tú no lo hablas, por más que tú lo sepas hablar y lo trabajes y todo, siempre hay algo que te va a fallar. Seguro. A Casey cuando ella respondió en inglés, si no me equivoco, y en las palabras que le pusieron, no me entiendo, ella respondió en español, y el traductor dijo algo al final, que fue como que le cambió una palabra, y eso la terminó de... Sí, el traductor es un arma de doble filo también. Es un arma de doble filo, si contestas en español, el traductor te puede arruinar tu carrera, como le pasó a Colombia, en este mi Colombia, con el traductor, es como... Y el traductor a veces, lo que traduce no es lo que es. No es. Y bueno, tiene ya a Argentina, Venezuela. Venezuela, Argentina. El Salvador. Ah, Perú y El Salvador van cuatro. Mi favorita sí, México. México, Andrea Mesa. Que México siento también que es un país muy fuerte, es un país también que siempre llega lejos, siempre está ya agarradito de manos, y aunque me parece que también, aparte, ¿qué sucede? Es muy controversial también, porque estos países también buscan eso, ¿me entiendes? Más allá de buena mujer y todo esto, buscan es que tengan experiencia, que tengan buenos representantes, porque no es solamente la mujer linda, ¿me entiendes? Si no tiene buenos representantes, creo que no... Y por lo menos Lupita es una buena representante, porque bueno, ella ganó toda la historia, lleva a las chicas. Sí, Lupita, John sabe mucho de qué es lo que quiere mandar. Sabe mucho, entonces, por eso te digo, siempre la mandan con los mismos looks. Yo siento que todas las que van se parecen a Lupita también. Sí. O sea, ella tiene mucha experiencia en eso, entonces es como... Esta chica, esta chica de México también, porque ya participó en el mismo mundo, si no me equivoco. Sí, quedó de primera finalista. Y tiene una experiencia también, entonces... Tiene una muy buena oratoria también en México, va muy fuerte. Por favor, te ayuda muchísimo, o sea, te da una ventaja, porque lo mismo pasó con Catriona, que ella fue al mismo mundo también, y ahí fue como que... quedó ahí. Sí, quedó cerquita. Ya va súper preparada. A veces en Venezuela también pasa, la mandan a un concurso, y si no ganó ese, bueno, te mandó a este, que en este va segura. Claro, claro, porque van cogiendo experiencia, sí, tenemos... Lo que pasa es que es lo que falta acá, te digo, acá lo que falta es eso, que realmente, obviamente, ¿qué pasa? Eso es una sola oportunidad en la vida, entonces, es como que, es chimbo, por un momento, yo te lo hablé la última vez con Fiona, que tú tengas una experiencia de esa, que sabes que es una sola vez en tu vida, y que pierdas esa única oportunidad, porque realmente... Sí, total. La oportunidad es como que quieres ir a matar, pero... Claro, hay que darle todo por el todo. Hay que darlo todo para poder, para poder llegar. Aquí dice, ¿cómo ven a mis Costa Rica? También Costa Rica se ve bien, o sea, se ve buena, candidata también. Costa Rica, para mi concepto, ya respondiendo aquí a la pregunta, tiene, yo creo que uno de los mejores cuerpos del concurso, yo la subiría unas libritas de más, pero hasta el momento, se destaca por su cuerpo, la veo muy bien. ¿Qué otra candidata tienes ahí, Ángel? Panamá también tiene buen cuerpo, Panamá. Panamá, sí, Panamá tiene... Yo, mira, yo hay tres candidatas que la subiría un poquito de peso, que son a Panamá, a Colombia, y a Costa Rica, le subiría unas libritas de más. Por lo menos de las que no me gustan, hay dos que me gustan, Estados Unidos, y Paraguay. ¿Y Paraguay no te gustan? No me gustan. Ok, perfecto. No me gusta Estados Unidos, siento que Estados Unidos siempre manda la misma, o sea, tiene como que, seis años consecutivos manda una rubia, seis años consecutivos manda una castaña, y seis años consecutivos manda una negrita, entonces es como que, claro, una morena, tienen que buscar la forma también de, por lo menos la que fue el año pasado, que era la chica de rulo, me parece que en cuanto a cambio de look, tuvo muchos cambios, porque decía, ¿te acuerdas? Es la que tenía como fisioculturista. Sí, sí, una morena también, con un cuerpazo. Pero era un cuerpo que no era para mí tampoco, no es un cuerpo de mí. Claro, ella había participado en el ARMI. Sí, ella entró también, creo que yo entré a las diez nada más. Oye, a una pregunta, bueno, no te gusta Estados Unidos, no te gusta Paraguay, hablando, ahorita hablaste de Colombia, ¿qué opinas de Colombia? Vamos a buscar acá Colombia, que la tengo acá. Laura o la suaga. Laura, ¿no? ¿A qué se llama? Sí, Laura. Me parece linda. Yo la vi, yo vi el Miss Colombia. Sí, por eso te pregunto, porque me hablaste ahorita del Miss Colombia. El Miss Colombia, que va a agarrar de mano con la sordomuda, si no me equivoco. Con la sordomuda, correcto. Te digo, Miss Colombia fue una locura, ¿no? Porque, porque después hubo mucha tramoya, de que ella era la ganadora, de que ella era trampa, de que ella estaba todo preparado y arreglado. Realmente, sí, como te digo, estos concursos se prestan para todo. A veces la gente piensa que ya están todos totalmente arreglados, y a veces no pasa así, porque a veces. Claro. A veces existen, realmente. Y yo pienso que si le tocó, es el momento. No, cuando hay un, hay un dicho que dice, cuando es tuyo, ni que te quitas, ni que te pongas, ni que te sacas, hasta es tuyo. Claro. Siento que le van a, siento que se parece, dime el nombre de la que tenía el lunarcito acá, que era Colombia también. Laura González, Laura González. Para mí se parece muchísimo. O sea, tiene el mismo, el mismo tono de cabello, tiene como un desgaste en las puntas. Aquí la estoy viendo en la foto. Ajá. Tiene buena foto. Colombia siempre entra. Yo siento que después que, después que pasó con lo de Steve Harvey, que con la pregunta y no sé qué, para mí es como que, bueno, Colombia tiene que entrar siempre. O sea, es como que siempre la van a dejar entrar ahí, como por un sentido de culpa, que a lo mejor tendrá en mi universo, y bueno, como que la dejan entrar ahí. Obviamente. No robaron la corona. Bien ganado, porque la colombiana siempre se pelea durísimo, la, por lo menos la del lunar acá. Laura. hizo un video donde en ese mismo universo, ella fue la única que siguió todas las indicaciones de la, de la profesora de Pasarela. Claro, exacto, correcto, fue como que ella, ella, ella supo manejar el vestido, la caminata, la mirada, todo. Ella hizo todo. Todas las indicaciones de la Pasarela le indicó. Correcto. Entonces, que, y de, de, de todo el mundo entero, si ya, no sé si viste las candidatas, o estas serían tus favoritas. Por, siempre es una candidata muy fuerte, Tailandia siempre está también ahí. Claro, Tailandia, ¿no? Este año va fuerte también, que a mí no me, no me han convencido del todo Tailandia este año, pero si es una candidata fuerte también. El año pasado, creo que si no, a mí no me convenció mucho, el año pasado no me convenció mucho. Ah, la de Tailandia, correcto. Sí. Pero este año sí me parece que, bueno, ahí va de, de otros países, ¿no? De, de afuera, me parece que es como, que sí, que pueda. Y España también me parece que es muy linda. Sí, España también, me parece que tiene una gran personalidad, también una muchacha, se parece mucho a una de mis universos también, Dayana Mendoza. Cuando fue Ángela Ponce, aunque, aunque eso, eso causó mucha controversia, ¿no? En las, en las redes sociales, para mí lograron el objetivo, o sea, aunque no era un concurso realmente para ella, eh, lograron el objetivo, que era como que, ella logró su objetivo, como que llegar, eh, posicionarse, no me importa si no quedó en nada, pero quiero que todo el mundo sepa que yo soy Ángela Ponce, listo, ¿está? Sí, todo, total, claro, sí. Ella fue y se despachó y se dio el vuelto, porque ella fue como que, bueno, vengo, listo, ella no fue como una candidata más, ella fue a, a recibir su nombre, su mérito, como cuando te dan un premio. Claro, sí, Muchas gracias, su agradecimiento, y bueno, me retiro una esquinita, y que compitan ustedes. Sí, no, no, ella, ella fue por su objetivo, ella una corona nacional, es, es un hecho para cualquier candidata, pues, algo bastante. Oye, ves, y Ángelo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, de verdad, que te felicito, eh, ¿ves la corona en alguna candidata latinoamericana? Sí, obvio, este año sí, porque, creo que el año pasado, eh, había unos memes que decían, que bueno, ¿cuándo se va a acabar la maldición? de, de afuera, porque sí, o sea, ya muchos años consecutivos, Sudáfrica, Filipinas, ya esos países, ya es como que bueno, toma y dame, toma y dame, ya es la hora, ya se venga a Latinoamérica. ¿A quién coronarías de Latinoamérica tú? Sí, de Latinoamérica a Perú. ¿A Perú? O Venezuela, obviamente, que le voy con toda Venezuela, porque realmente siempre hasta el final, pero hay sorpresas, porque, hay sorpresas, porque siento que con el tema que se está viviendo en Venezuela, realmente eso siento que nos jode a la hora de, de llevar una candidata, o que la candidata sea afuera, siento que hay mucho problema, entonces a lo mejor eso puede influir, capaz no, pero eso a lo mejor puede influir, en que un país ahorita no está como para, pero bueno, cuando hicieron el, un concurso que lo celebraron en Venezuela, que fue, que ganó una venezolana, que fue el Miss Graham, Ajá, correcto. a que no iba a ganar la venezolana, porque yo dije, no creo que vaya a ganar la venezolana, incluso una sorpresa, que con todo lo que había, el problema de Venezuela, es que hicieran un concurso en Venezuela, que casi nunca es una sede, para hacer un concurso, y bueno, la mujer anda por el mundo, o sea, es una reina ahora, la transformada, y anda súper posicionada, y ha ido a los concursos de Tailandia, no sé, la chica ha hecho de todo, la lleva. Sí, muy linda, muy linda. Oye, una pregunta, y para finalizar, ¿tienes alguna otra favorita, o esas eran las únicas que ya tenías? Mira, de las mías, esas eran las únicas que tengo así, como que las más, las más vistas, las que más en redes sociales sigo, y las que estoy viendo siempre en video, son como que las que más me llegan, las demás, no las he tomado mucho en cuenta, te digo, hay montones, hay muchas que se manejan en redes sociales, es decir, que suben su día a día, que suben su rutina, hay unas que no son tan de redes sociales, o no la saben manejar, o no tienen una persona que les lleve, porque realmente llevar una red social, como te digo, tú subes una foto mal, y tienes muchas personas que ya ahí te están, entonces, es como que, hay muchas personas que no manejan tanto sus redes sociales, y por ahí uno no puede ver, esto es una ventanita que realmente, aunque tú estés en Miami, yo esté en Argentina, el otro esté, aquí nos vemos todos, entonces es como que, claro, mira que gana, en el perfil y dices, guau, sí, me vende lo que está haciendo, porque tiene un buen material, un buen trabajo, un buen equipo, pero si no sube tantas cosas, es como que, aquí hace falta, aquí hace falta producción, y bueno, para las chicas que lo son, tienen que tener muchos aliados, porque tienen que tener estilista, maquillador, pe, este, ontólogo, cirujano, claro, que para que ellas puedan llegar, y lucirse, lejos, eso, hay muchas personas, eso sí es cierto, bueno amigos de grandes, ricos y famosos, aquí tienen, otra maravillosa entrevista, con grandes consejos, de profesionales, de la belleza, Angelo, muchísimas gracias papá, por tu tiempo, y te deseamos lo mejor de los éxitos, si tienes algunas palabras, para despedirte, ahora mismo es el momento, no, nada William, muchísimas gracias a ti, realmente, por, desde que vi la entrevista, te acuerdas que te comenté, que vi la entrevista con Fiona, me pareció excelente, he visto tu trabajo, me parece excelente lo que haces, gracias, he visto, sí, le he visto mucho tu trabajo, me parece excelente, muchísimas gracias, por tomarme en cuenta, y nada, estas opiniones son, desde mi punto de vista, muy personales, este, muy poco contacto he tenido con las chicas, pero siempre uno trata de como que, irse llegando, realmente mi rubro, no sé si lo pueden ver, o las personas que ven este canal, mi peluquería está muy basada en eso, o sea, muy honda, muy producida, al estilo Mice, incluso todas las clientas, siempre cuando salen me dicen, tú tienes que trabajar con algo de esto, porque siempre nos produces como que, de aquí salimos divas, salimos bombas, o sea, pelo armado, realmente yo tuve la oportunidad en Venezuela, de trabajar con Ivo Contreras, que era el estilista oficial del Miss Venezuela, en ese momento, que trabajó por siglos, en el Miss Venezuela, y ahí aprendes muchos tips, aprendes muchas cosas, que te dicen como que, mira, vete por esto, que esto es lo más seguro, y la vas a enamorar por toda tu vida, entonces yo, con eso, porque son consejos, que realmente uno agarra, uno se convierte en una esponja, y aprende muchísimo, incluso acá tuve la oportunidad de conocer a Osmel, cuando vino, y también escucharlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que puede llevar, que realmente te diga, sí, esto me gusta, porque con mis clientas, es un 50-50, yo manejo mi parte de estilismo, y ella maneja su gusto, pero cuando yo estoy con el SAR, o con alguien que sabe realmente, que tiene mucho tiempo en eso, tú te conviertes en oídos, en esponja, absorber, absorber, y escuchar qué es lo que le gusta, saber qué es lo que llama la atención, y ya después tú por ahí, entonces como que tienes otra perspectiva, de tu mismo trabajo, y estos son campos, de que siempre, te digo, siempre están, en la marcha, siempre hay contenido nuevo, siempre hay tendencias nuevas, entonces como que hay que, hay que agarrarse de eso. Oye, te felicito, y muchísimas gracias nuevamente, Ángelo, por tu tiempo, yo voy a colocar, tus redes sociales, en todas las entrevistas, que van a estar colgadas, en YouTube, y en Instagram, y nada, a todos ustedes, a las personas, que están ahora mismo, viendo esta entrevista, los invito. Gracias Jesús. Muchísimas gracias, a mi Instagram, a tus canales, ahí está, ahí está. Sí, puedes decirlo. Por la entrevista. Claro que sí, papá, nos vamos despediendo, maravilloso día, gracias a todos, bendiciones. Y gracias a todos los chicos, que se conectaron, a mi cliente, y a todos los que estuvieron ahí presentes. Chao. Bye papá, bendiciones. Igual para ti.